Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal de YouTube, Anton GF. Soy Anton García Fernández y como de costumbre les hablo desde Jackson, en el estado de Tennessee, aquí en los Estados Unidos de América. En esta ocasión vamos a hablar acerca de música, vamos a hablar específicamente de jazz, porque vamos a grabar un vídeo que se encuadra dentro de la serie Jazz en la estantería, en esta serie en la cual hablo de discos de jazz, a veces más conocidos, a veces menos conocidos, pero que he estado escuchando mucho últimamente. Los bajo de la estantería y se los presento con mi invitación a que los escuchen y también con mi recomendación, por supuesto, sin ningún tipo de reservas de estos discos que presento aquí en esta serie. Y en esta ocasión vamos a hablar de dos quintetos, uno de ellos un quinteto propiamente dicho, otro que a veces se presentaba como cuarteto, a veces como quinteto, incluso como sexteto en algún momento. Y para ello vamos a viajar no a los Estados Unidos, sino a Europa, al Reino Unido en particular, y también a Oceanía, a Australia. Y de hecho comenzamos con este viaje a las Antípodas, a Australia, para hablar de este grupo que aquí tengo. En este disco titulado At the Varsity Drag, el quinteto australiano de jazz o Australian Jazz Quintet, que era un grupo que, como digo, se presentaba a veces como cuarteto, Australian Jazz Quartet. Otras veces como quinteto, como es el caso de este disco, Australian Jazz Quintet. Pero realmente en este disco no son un quinteto, sino que son un sexteto, porque hay seis músicos que tocan en estas sesiones. Bueno, cuarteto, quinteto, sexteto, da igual. El caso es que estamos hablando de este grupo australiano que en este disco se presenta como Australian Jazz Quintet. Originalmente, eso sí, era un cuarteto con tres australianos y un estadounidense. Los australianos eran Errol Bottle, que tocaba el saxo tenor, y también el fagot. En inglés la palabra es bassoon, la traducción al español es fagot. Y, de hecho, Errol Bottle es uno de los pocos instrumentistas que utilizan el fagot en el jazz. Y es un hombre que, bueno, además de tocar con el Australian Jazz Quintet o Quartet, en algunos casos llegó a colaborar también con el gran batería Elvin Jones. Al vibráfono tenemos a otro australiano, Jack Brokenshaw, que además de tocar con este quinteto, posteriormente, en los años 60, estamos hablando de música de jazz esencialmente de los años 50, cuando hablamos de este quinteto o cuarteto australiano, pero en los años 60, Jack Brokenshaw, el vibrafonista, se asentaría en la ciudad de Detroit, en Michigan, y formaría parte de la factoría Motown. Sí, en muchos discos de la Motown aparece Jack Brokenshaw tocando el vibráfono, por ejemplo, en el famosísimo y magnífico álbum de Marvin Gaye, titulado What's Going On. El tercer australiano es Bryce Road, que tocaba el piano y que estaba, sobre todo, influido por las ideas musicales de George Russell. El cuarteto lo completaba un estadounidense, Dick Healy, que tocaba el saxo alto y también la flauta. Este hombre no era australiano, sino que era estadounidense y entró a formar parte de este grupo desde los inicios de este Australian Jazz Quartet o Quintet, pero cuando los otros tres, Errol Bottle, Jack Brokenshaw y Bryce Road, estaban en Canadá, porque ahí, en Canadá, es donde realmente se formó este grupo de jazz australo-estadounidense. Este disco que aquí tengo en la mano, At the Varsity Drag, es un disco que grabaron para el sello Bethlehem en el año 1956, sesiones que tuvieron lugar en el mes de julio de ese año 1956 en Hollywood. Y aquí, aunque en la portada aparecen como quinteto, en realidad es la formación un sexteto, porque además de estos cuatro que ya he mencionado, se añade a Jimmy Gannon en el contrabajo y Frankie Capp, que en esa época tocó en muchísimos discos grabados en la costa oeste, muchos de ellos publicados por el sello Bethlehem, tocando aquí la batería. Pues lo que tenemos aquí no es realmente un quinteto de jazz australiano, sino que es realmente un sexteto que incluye músicos australianos y músicos estadounidenses. Pues Jimmy Gannon, Frankie Capp y Dick Healy no son australianos. En todo caso, sean de donde sean los músicos, la música del Australian Jazz Quintet está muy influida por las innovaciones que por esta época, en los años 50, estaban llevando a cabo los miembros del Modern Jazz Quartet. La influencia del Modern Jazz Quartet es muy evidente. Y si hablamos en particular de este disco, The Varsity Drag, su título, además de proceder, por supuesto, de la vieja composición, The Varsity Drag, de De Silva, Brown y Henderson, hace referencia a este título al breve periodo, en los años 50, periodo contemporáneo a la grabación de este disco, en el que el jazz tenía una notable popularidad en los campus universitarios en Norteamérica. No olvidemos que, por ejemplo, en 1954, Dave Brubeck publica el disco Jazz Goes to College, es decir, el jazz va a la universidad, que refleja este interés por el jazz, sobre todo por el bob y por el jazz más moderno y por el cool jazz de la costa oeste, que había un interés que existía, que se podía apreciar en los campus universitarios estadounidenses. Por supuesto, esto no tardaría, este interés por el jazz, por el jazz moderno sobre todo, no tardaría en reemplazarse en los campus universitarios, estadounidenses por el revival del folk a finales de los años 50, que acabaría dando lugar a las revoluciones musicales que traerían músicos como, por ejemplo, Phil Oakes o Bob Dylan, y un contenido más político en muchos de los casos, en muchas de las composiciones, en especial en las primeras composiciones de Dylan, y sin duda en las de Phil Oakes. Pero ahí ya nos estamos yendo, no estamos hablando ya de jazz, porque este interés por el jazz en las universidades estadounidenses a finales de los años 50 se cambia en un interés más agudo por las tradiciones relacionadas con el folk, la música tradicional estadounidense y de otras partes del mundo también. Pero cuando el Australian Jazz Quintet graba este disco, cuando Dave Brubeck graba su Jazz Goes to College, el interés en las universidades estadounidenses por el jazz es muy evidente. Y de ahí el título, At the Varsity Drag, que es una canción que originalmente hace referencia al mundo universitario, pues refleja el título de este disco, ese interés por el jazz en las universidades estadounidenses. Errol Bottle, que nació en Australia, fue el primero en dejar su país natal y establecerse en Montreal, en Canadá, que era una ciudad que en esos momentos, en los años 50 tenía una escena muy interesante de música de jazz. Y a Bottle lo seguiría Brokenshaw y junto a Bryce Rowe, el pianista, crearon el Australian Jazz Quartet en 1954, el mismo año en el que Dave Brubeck publica su Jazz Goes to College, con el añadido del estadounidense Dick Healy. Y en poco tiempo actuarían no solamente en Montreal, no solamente en Canadá, sino también en los Estados Unidos, en lugares importantes como, por ejemplo, el Club Birdland o incluso el Carnegie Hall de Nueva York. Y grabarían además una serie de discos para el sello Bethlehem entre 1955 y 1958. Uno de ellos es este disco de 1956, apareciendo además en programas de televisión, realizando giras por los Estados Unidos en el mismo cartel con grandes del jazz como Dave Brubeck, como Miles Davis, como Bud Powell, como Thelonious Monk y muchos otros. El grupo no duró demasiado. Se deshizo en 1958, es decir, estuvieron juntos aproximadamente unos cuatro años. Y después de una serie de conciertos por Australia, el grupo llegaría a su fin. Algunos de sus discos se pueden encontrar en vinilo todavía. Y algunos de ellos, pocos, el que tengo en la mano o es uno de ellos, se han reeditado en disco compacto. Y este que tengo en la mano a The Varsity Drag, publicado por los archivos de Bethlehem, como se puede ver ahí en la parte superior del disco, Bethlehem Archives. En este disco lo que encontramos es una mezcla de standards. Por ejemplo, tenemos Alone Together, That Old Feeling, The Lady Is A Tramp, Lover Man, The Thrill Is Gone, It Might As Well Be Spring. Bueno, hay muchos standards aquí y es lo que más encontramos, de hecho, en este disco. Pero se mezcla esto con algunas composiciones que no son composiciones de los propios músicos, miembros del Australian Jazz Quintet, sino que la mayor parte de ellas son composiciones de Bill Holman, uno de los grandes nombres del jazz de la Costa Oeste en los años 50 y 60. Temas como, por ejemplo, Koala o So Nice, que están compuestos por Bill Holman. También, Affair d'Amour, título en francés, Affair d'Amour, Affair amoroso, pues son temas compuestos por Bill Holman, con lo cual está claro que podemos encuadrar la música del Australian Jazz Quintet o Quartet en ese jazz de la Costa Oeste, un jazz, en el caso de este grupo, agradable, a veces impresionista, un jazz de cámara, por así decirlo, como se diría en inglés, Chamber Jazz. Es un jazz de cámara, al estilo del Modern Jazz Quartet, con mucho protagonismo en los arreglos del fagot de Errol Bottle y también con ese swing muy suave, muy agradable, propio de la Costa Oeste. Los arreglos son realmente elegantes para un grupo de músicos, en este caso, en formación de sexteto, a pesar de la portada de lo que se dice en la cubierta del disco, son arreglos elegantes para un grupo de músicos que está perfectamente conjuntado y que además los interpreta también con elegancia. Este disco va más allá de ser una curiosidad. Un grupo de jazz australiano que toca en Norteamérica, sí, pero el Australian Jazz Quartet o Quintet es mucho más que eso. Es un grupo muy interesante dentro de esa línea del jazz que en los años 50 se asocia con el Kool, con la escuela Kool de la Costa Oeste. Este es el único disco que por el momento tengo del Australian Jazz Quintet at the Varsity Drag grabado en 1956 para el sello Bethlehem, pero hay algún disco más. De hecho, hay un disco homónimo de Australian Jazz Quartet o Quintet, ahora no me acuerdo si es en formación de cuarteto o de quinteto con ese título en el que aparecen en la portada unos canguros un poco jugando con el estereotipo de Australia y es un disco que no tengo todavía, lo trataré de encontrar en algún momento, de conseguir, pero que también se puede encontrar como reedición en disco compacto. En todo caso, tanto ese disco como este que es el que yo conozco at the Varsity Drag son discos que servirán como introducción a la música de un grupo poco conocido, bastante olvidado hoy en día, que se ha quedado ahí perdido en los recovecos del tiempo, pero que, desde luego, si ustedes encuentran este disco, yo creo que les puede interesar, que les puede gustar, sobre todo si les interesa ese Jazz Cool de la Costa Oeste en los años 50, que a mí realmente me interesa mucho y es realmente la razón de que hace muchos años en una tienda de segunda mano en Nashville, aquí en el estado de Tennessee, pues, encontrase este disco y lo comprase, de hecho, por 4 dólares con 99, puedo ver que todavía está ahí el precio y no le he quitado todavía la pegatina. 12 temas, un disco grabado en el año 1956 para el sello Bethlehem Porel Australian Jazz Quintet, que en este caso, repito una vez más, es un sexteto. Y si hablamos de grupos de jazz de los años 50, 60, poco conocidos, un tanto olvidados a día de hoy, pues, tenemos que hablar también del grupo británico The Jazz Five, Los Cinco del Jazz. No, no Los Cinco de Inet Blyton, de esas novelas juveniles tan conocidas, sino Los Cinco del Jazz. Y este es el disco que quiero presentar, único disco que, que yo sepa, grabó este quinteto, que se titula el disco The Five of Us. ¿Y quiénes son The Jazz Five, Los Cinco del Jazz? Pues ahí dice The Jazz Five featuring Vic Ash and Harry Klein. Son los dos músicos quizá más conocidos que forman parte de este quinteto. Un quinteto británico formado en el año 1960 al estilo de los Jazz Couriers, esa banda de la cual formaban parte Toby Hayes y Ronnie Scott, algunos de los más grandes del jazz británico de los años 50 y 60, que se habían separado unos meses antes, en el verano, en agosto de 1959. Pues en 1960, unos cuantos meses después, se forma este grupo, este quinteto, The Jazz Five, Los Cinco del Jazz y lo forman, por un lado, como ahí se dice en la cubierta del disco, Vic Ash, saxo tenor, clarinetista, también, que posteriormente acompañaría a Frank Sinatra en conciertos en directo en Europa y en Oriente Medio, pero aquí nos lo encontramos tocando tanto el clarinete, que es el instrumento con el que se inició, pero después trabajaría también con el saxo tenor y aquí se le escucha tocar mucho el saxo y también podemos darnos cuenta de la influencia que sobre él ejercieron músicos como Harold Land o como Hank Mobley en el sonido de Vic Ash, sobre todo al saxo tenor podemos encontrar vestigios, huellas de la influencia de esos dos grandes del saxo tenor estadounidenses. Y también en la cubierta vemos a Harry Klein, saxo barítono, que empezó con el saxo alto, pero se pasó después al saxo barítono, que es lo que toca aquí y además lo hace muy bien y le da muchísimo músculo al sonido de estos Jazz Five. Tenemos también al piano a Brian D. Este es su primer trabajo como músico profesional, porque antes de grabar con los Jazz Five era un músico de Jazz amateur que empieza su carrera profesional con este quinteto y su estilo al piano. Cuando uno lo escucha se da cuenta de la influencia que sobre él ejerció y ejercía en estos momentos el gran Winton Kelly. Y después el quinteto lo completan dos músicos que habían tocado con los Jazz Couriers de Toby Hayes y Ronnie Scott. Malcolm Cecil al Contrabajo y Bill Iden a la batería. Iden es uno de los grandes baterías del Jazz británico de los años 50 y 60 que también había tocado con los Jazz Couriers y que aparece en varias sesiones del sello Tempo que es el sello para el cual se grabó este disco The Five of Us de los cinco del Jazz y también aparece por ejemplo en la sesión que daría lugar al disco Blue Bogey del saxofonista Wilton Bogey Gayner al cual ya le he dedicado una entrada dentro de las impresiones sobre Jazz en el canal. Un saxofonista jamaicano que se asentó en los años 50 en el Reino Unido y que acabaría viviendo muchos años en Alemania pues en su disco Blue Bogey para el sello Tempo también aparece ahí a la batería Bill Iden Bill Iden toca aquí en cuatro de los seis temas de este disco y en los otros dos lo reemplaza Tony Mann otro batería porque Bill Iden dejó en cierto momento los Jazz Five para volver a tocar con el saxofonista Toby Hayes y Bill Iden que es un grandísimo batería está reemplazado aquí en dos de los temas por Tony Mann que hace un magnífico trabajo y además muestra la influencia de baterías importantes como Jimmy Cobb o como Louis Hayes igual que el Australian Jazz Quartet o Quintet The Jazz Five no estuvieron juntos durante demasiado tiempo de hecho duraron menos y sobre todo grabaron menos que los australianos pero fueron labrándose rápidamente una muy buena reputación como grupo potente de hard bop en los clubes londinenses antes de su separación en 1962 The Jazz Five grabaron poco porque además duraron pues escasamente dos años lo cual es una pena hay que decir que realizaron también giras por el Reino Unido con Carmen McRae con Dave Brubeck y con Miles Davis especialmente y este último Miles Davis se mostró por lo que parece muy impresionado por la calidad de este quinteto y llegó a decirle a Vic Ash según dicen las notas de este disco que le parecía muy bueno el quinteto que le parecía muy buena la banda y esto es interesante y es especialmente positivo porque Miles Davis era un hombre muy exigente que no iba por ahí felicitando a otros músicos así porque sí pero le gustó en esa gira por el Reino Unido lo que escuchó cuando tuvo la oportunidad de oír lo que podían hacer estos cinco del jazz este quinteto de Jazz Five que realmente a mí me parece una maravilla es una verdadera pena que no pudiesen estar juntos más tiempo que no hubiesen grabado más pero este disco para el sello Tempo reeditado en disco compacto en el año 2001 por el sello británico Jasmine Records nos da una idea de cómo suena la música de The Jazz Five el disco se titula The Five of Us nosotros cinco en los Estados Unidos el sello Jazzland lo publicó en su momento con otro título el título The Hooter pero en Europa el disco se tituló The Five of Us grabado para el sello Tempo en dos sesiones en la ciudad de Londres en octubre y en noviembre de 1960 cuando uno escucha este disco y lo he estado escuchando muchísimo en las últimas semanas se da cuenta de que la influencia del blues y del rhythm and blues es totalmente innegable en el sonido de esta banda y el blues y el rhythm and blues no por casualidad son estilos que no tardarían en popularizarse enormemente en el Reino Unido en los años 60 dando lugar a grupos que después realizarían lo que se llama la invasión británica de los Estados Unidos la British Invasion que tiene en gran parte su fundamento su raigambre en el blues y en el rhythm and blues estadounidense pues este este esta influencia del blues y del rhythm and blues que se puede escuchar en la música de Georgie Fame en la música de Alexis Korner por ejemplo pues ya queda clara en esta sesión o en estas dos sesiones de octubre y noviembre de 1960 que componen este álbum The Five of Us de los cinco del jazz vemos además el talento compositivo evidente de de D de Brian D de Malcolm Cecil y de Vic Ash porque la mayor parte de los temas que aquí se van a encontrar son composiciones propias aquí tenemos la parte posterior del disco y tenemos composiciones como There It Is The Five of Us precisamente que da título al disco Upon My Soul Hooting y también Still Life de las seis piezas cinco son composiciones propias de Brian D Malcolm Cecil o Vic Ash entonces podemos ver aquí claramente que es un grupo que dentro del Hard Bob utilizaba en mayor medida sus propias composiciones que otros grupos ingleses de la época y son composiciones basadas en riffs y en melodías procedentes del blues interpretadas siempre con enorme fuerza con solos potentes imaginativos y siempre apoyados en una sección rítmica absolutamente excelente entre estos temas propios Still Life es un tributo de Malcolm Cecil a Miles Davis con quien tocaron en directo en el Reino Unido estos Jazz Five y en ese tema tratan de reflejar de alguna manera esos experimentos sonoros que Miles Davis estaba empezando a realizar en esta época finales de los años 50 principios de los años 60 Still Life es un tema dedicado inspirado por Miles Davis y Autumn Leaves es el único estándar las hojas de otoño de Cosma Jacques Prévert y Johnny Mercer Johnny Mercer por supuesto escribió la letra en inglés de este tema que está basado en una composición de Jacques Prévert el poeta francés pues las hojas de otoño Autumn Leaves es el único estándar que aparece aquí pasado también por el tamiz rítmico del quinteto y por lo que dicen las notas es o era el tema más solicitado en directo de esta banda con unos solos muy interesantes si leemos las notas escritas por Tony Hall que solía escribir notas para los discos del sello tempo en la época en Inglaterra dice Tony Hall sobre este disco lo siguiente es un disco alegre con swing y soul que refleja a la perfección el feeling de la banda que se construye sobre un sonido básico y sencillo si totalmente cierto y además esto de un sonido básico y sencillo lo dice Tony Hall como un piropo como algo positivo y desde luego podemos tomarlo y debemos tomarlo de esa manera porque a veces hacer lo más sencillo o hacer que lo más difícil parezca sencillo no es nada fácil y eso es precisamente lo que hacen aquí los cinco del jazz de jazz five que es un quinteto absolutamente excelente y este es un disco y esto lo suelo decir en muchas ocasiones de esos que yo no soy capaz de escuchar solamente en una ocasión no puedo escuchar este disco solamente una vez tiene seis temas simplemente todos ellos tienen su interés todos ellos me parecen atractivos y al llegar al final del disco suelo volver a darle al play porque es música de enorme calidad es música sí cierto que se basa en conceptos sencillos básicos pero eso en general no suele ser tan fácil de hacer y los jazz five lo hacen aquí a la perfección una verdadera pena una lástima que este grupo no durase más que no fuese más longevo y que no tuviese una discografía mucho más poblada de hecho este es el único disco de jazz five que yo conozco y por lo que parece debe de ser el único disco que grabaron en el año 1960 para el sello Tempo un disco también bastante olvidado que hemos tratado de rescatar del olvido en esta entrada de jazz en la estantería en la que hemos viajado al Reino Unido y también a Australia Canadá Estados Unidos porque hemos hablado del Australian Jazz Quintet que a veces era cuarteto y en este disco es sexteto el disco es At The Varsity Drag y después hemos hecho una parada también en los lugares más importantes del Londres jazzístico para escuchar y recomendar sin duda también este disco de Jazz Five reeditado por el sello británico Jasmine Records el disco se titula The Five of Us Nosotros Cinco estos son los dos discos que hemos presentado que hemos bajado de la estantería en el episodio de hoy de Jazz en la estantería y quiero por supuesto como siempre invitarles a que escuchen a que busquen estos discos y los escuchen si ya los conocen por supuesto como siempre dejen comentarios por la parte de abajo de este vídeo díganme que les parecen estos discos estos músicos si hay otras grabaciones de estos mismos Jazzmen pues por supuesto díganme cuáles son y que les parecen y por ahora no me queda más que agradecerles su atención y despedirme soy Antón García Fernández y les he hablado desde Jackson en el estado de Tennessee en los Estados Unidos de América mío es el copyright de este vídeo que he grabado hacia finales del mes de agosto del año 2023 y que muy pronto van a poder ver en mi canal de YouTube Antón GF como siempre gracias por cualquier tipo de comentario que puedan dejar por debajo de este vídeo para ir iniciando una conversación que tenga como hilo conductor el Jazz y estos dos discos que hoy he presentado de The Jazz Five y también de The Australian Jazz Quintet soy Antón García Fernández y me despido ya desde Jackson en el estado de Tennessee en los Estados Unidos de América invitándoles a que escuchen el mejor Jazz porque el Jazz desde luego es una música absolutamente impresionante laberíntica y es una música que siempre nos tiene reservadas sorpresas como los discos del Australian Jazz Quintet y de The Jazz Five muchas gracias y hasta la próxima ocasión en mi canal de YouTube Antón GF so long everybody